El Mustang Mach-E Rally es tecnología de vehículo eléctrico aplicada a un lugar totalmente inexplorado, lo que amplía la familia Mustang Mach-E. Esta máquina cuenta con una versión afinada del sistema de propulsión del Mustang Mach-E GT, con una configuración de dos motores que alcanzan en conjunto más de 880 Nm de par. El Mach-E Rally incorpora una batería de iones de litio con una capacidad de 91 kW. El vehículo monta una suspensión exclusiva que se ha elevado 20 mm con respecto al Mach-E GT y está equipado con muelles diseñados especialmente para él, amortiguadores Magna Rally y discos de freno delanteros de 385 mm con pinzas Brembo pintadas en rojo. El Mach-E Rally luce unas duraderas llantas de aleación de 19 pulgadas de estilo Rally en blanco brillante, inspiradas en la larga historia de los vehículos de Rally de Ford, las cuales se montan en unos neumáticos 235-55 R19 Michelin Cross Climat II que proporcionan más agarre lateral y en superficie resbaladizas en comparación con el GT. Teniendo en cuenta toda la gravilla que levantarán los clientes, la parte inferior del vehículo ha sido dotada de un escudo que protege los motores delantero y trasero. Además, el revestimiento de las puertas y los pasos de rueda llevan una película protectora que ayuda a reducir los desconchones de pintura y, como opción, están disponibles unos faldones antibarro para atenuar las salpicaduras. También hay un punto de remolque integrado en la parte delantera por si las aventuras fuera de la carretera se ponen fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!